Bienvenidos a lo más viral de Facebook, entérate. Un juez declaró culpable de homicidio a Azara N., de 14 años, quien en febrero peleó con su compañera de secundaria Norma Lisbeth, a quien le provocó lesiones que le causaron la muerte en Teotihuacán. El próximo 8 de noviembre, el juez del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes impondrá la pena a Azara Ailín, luego de que se demostró durante el proceso legal que es responsable de causarle la muerte a Norma Lisbeth. El 13 de marzo del 2023, Norma Lisbeth N. perdió la vida debido al traumatismo cráneoencefálico que le provocó su agresora por los golpes que le dio durante una pelea que sostuvieron el 21 de febrero a 50 metros de distancia de la secundaria, en donde cursaba el tercer grado. En un video difundido en redes sociales, se observó que decenas de compañeros presenciaron la riña, pero ninguno intervino para separarlas. Algunos las grabaron y otros se burlaron por las agresiones que sufrió Norma Lisbeth. Azara Ailín podría alcanzar como pena máxima cinco años de sanción. Así lo dio a conocer el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Zodí Cuellar. Informó Paranoti 13, Stephanie Valerio.